Yo miraba, por ejemplo, la historia del Momo Venegas. Lo venía siguiendo, venía tuiteando, algunas cositas. Me parecía muy llamativo que se hagan cortes en rutas o piquetes, o se amenace a un juez con ir a hacer piquetes en su casa, hasta que el mismo juez resuelva, sin saber si hay o no algún indicio que demore a un sindicalista. Parece que el pecado es demorar a un sindicalista. O sea, simplemente hay una demora por algunos datos que nos cierran. Si la cantidad de gente que es demorada tiene la fuerza y el poder para hacer piquetes, imagínense cómo va a estar este país, ¿no? En ese contexto. Ahora, evidentemente la presión o cofradía, si se quiere, ejerce un peso muy importante, porque al término del viernes se conoció la liberación de él, Momo Venegas, que es el sindicalista de Huatre, previa caución de nada más y nada menos que 500.000 pesos. Una cifra bastante interesante. Estuve leyendo un poco para tratar de interiorizarme. ¿Por qué llega ahí Momo Venegas, no? ¿Por qué llega la causa? O sea, un contador muy ligado a Venegas, lo habría mencionado, y hay charlas telefónicas. Y en el medio de nuevo surge lo que ya conocemos en Misiones, que son las famosas escuchas telefónicas. Tan famosas escuchas telefónicas. Como lo decía el propio sindicalista Barrio Nuevo, que vivimos escuchados. Yo sé que todo el tiempo me están escuchando, ¿no? No sé, se tendría que preguntar solamente en Buenos Aires cómo hacen a través de algunas provincias como la de Misiones, y ya tenemos historias ahí para poder contar en ese tema, ¿no? Bueno, la cuestión es que, eso es un capítulo aparte, no quiere decir que esté libre, que esté fuera de la causa. Aclarar, digamos, porque se podía ver en la televisión porteña, había mucho festejo. Evidentemente, el sindicalismo se cerró, digamos, en torno a esa cuestión. Pero ya hay otros sindicalistas detenidos, o sea, en otras provincias. Pero no trascendió tanto porque quien habían detenido era un hombre de peso. Nada más y nada menos que el Aguatre. Entonces, el planteo que por ahí hacemos en una semana donde conocimos un montón de operativos de la AFIP, donde conocimos unos datos que habla de 11, 12 o 13 mil tareferos que se necesita para levantar la cosecha en Misiones de hierba y que están registrados 5 mil, vos decís, ¿por qué no se hace un piquete tan rápido frente a alguna multinacional o a alguna empresa grande y se ejerce la presión para que eso suceda, no? Sin embargo, fue mucho más rápido por la defensa de un sindicalista que a su vez va a tener que demostrar después en la justicia qué es lo que tiene que ver con la historia. Hay que dejar que los carriles vayan por su carril normal, institucional, como corresponde. Porque si cada uno tiene que hacer un piquete por un fallo o por una decisión de un juez, me parece que tendríamos que estar todos cortando las avenidas en distintos lugares, que le queda por ahí a gente más renombrada, ¿no? Yo por eso no entiendo. Ahí es donde vos ves y escuchás ruidos muy fuertes vinculados al año político. Muy fuertes, muy fuertes. De un lado y del otro. Esto no es para... Lo que sí también veo y observo, que el sindicalismo cada vez tiene que hacer más fuerza para, por medio de la presión, ser justos en sus reclamos. Pienso que también van a tener que replantear su estrategia en una sociedad que cada vez le es más esquiva al sindicalismo. Es como que los trabajadores muy pocas veces se sienten representados. Entonces debe haber un trabajo de todo el sindicalismo a recuperar esa confianza. Primero del trabajador, que se sienta defendido por el sindicalista. Y segundo, de la misma sociedad, que no descrea del sindicalismo inserto en el poder o formando parte del poder. Sí tiene que estar dentro del esquema de poder, porque necesariamente lo tiene que hacer, pero no ser de ese sector. Porque si no pierde los intereses. Va perdiendo los intereses. ¿Cuál es el principal interés del sindicalista? Defender al obrero, al chacarero, en este caso de Huatra estamos hablando. Defender al tarefero, salir a hacer piquetes a aquellos que utilizan a los tareferos y los abandonan, por ejemplo. Esas historias, ¿no? Apuntar directamente a las empresas que se lavan la mano en este tipo de cosas. Coincidentemente, el golpe más fuerte fue al sindicalista más, o al pope del sindicalismo vinculado a la UATRE, a los trabajadores rurales. Entonces vos decís, ¿dónde tiene que estar un sindicalista? Defendiendo a los trabajadores rurales. Entonces, si vos formas parte de un esquema opositor o quizás oficialista, y te olvidás de defender a los trabajadores, estás perdiendo el sentido. Se pierde el sentido y lo único que se busca es perpetrarse en el poder. Y allí parece que en el sindicalismo, digamos, no hay pecado de re, 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 re. El pecado es simplemente para el sector político. Es como que el sindicalismo no está sabiendo encontrar ese recambio necesario que se está dando por las generaciones. Entonces ahí se produce esa fragmentación, ¿no? Un descreimiento del sindicalista. Sabe que tenemos que, de alguna manera todos, agruparnos, colegiarnos, pero descree del sindicalismo como tal, porque cree que cuando llega a determinada instancia lo termina vendiendo al empleado, al que le votó, el que llevó a determinados lugares. Por eso esa disociación se da cuando se pierde el norte del poder. El poder del sindicalista está en sus empleados, en sus afiliados, en su gente. Si se desatiende al sector más vulnerable como, por ejemplo, los peones, los peones como corresponden a este sindicato, y se atiende más en el escritorio de Buenos Aires con algunos dirigentes políticos, entre ellos ya puede ser el oficialista o el opositor, también podemos bajar a la provincia de Misiones si queremos, se va a perder la credibilidad. Entonces el sindicalismo va a ir perdiendo credibilidad, aunque tenga pasión, porque hay gente que hace muy mal las cosas dentro del sindicalismo. Entonces el sector empresarial ya descree también, mucho más los empleados. Entonces terminamos en un rollo político en vez de un rollo de debate de cómo mejorar el salario o salir a ver la historia de los peones en el interior, que tantas veces nosotros la vemos, que somos misioneros, preocupados por ese tema y no por otras cuestiones, ¿no? Y ahí se empieza a mezclar un poco todo y van a tener que hacer o rever estas historias. Fíjese la última historia. La historia de Jasky, ¿sí? CTA, una elección que hasta el momento no entiendo cómo terminó. No entiendo, no entiendo. Te hablan de un lado, te hablan del otro, asumen unos que se dicen que son el oficialismo, el otro dice no, nosotros seguimos. Entonces ese mismo sindicalismo, la pelea por el poder termina dividiendo a los propios empleados. O al propio, o sea, el que se tendría que sentir representado. Entonces ahí está la disociación. Y la credibilidad la van a tener que recuperar con el tiempo, ¿no? Y espacios que cada vez van perdiendo más. Coincidíamos hoy con un sindicalista cuando hablábamos que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados hay solo dos. Solo dos sindicalistas. Y en su momento supieron los trabajadores a través del sindicalismo organizado meter más diputados. O sea, que representen más a los trabajadores. Ahora, la duda es si esos sindicalistas representan en serio a los trabajadores. O simplemente cuando llegan a un lugar, digo ahí o en la Cámara Nacional o donde sea, se olvidan, digamos, de representar a los trabajadores y empiezan las pujas. Por eso tenemos en cada provincia dos o tres grupos de trabajadores que están pugnando por volver o recuperar o plantear una nueva CGT o CTA, lo que sea, ¿no? En cada uno de los gremios. Entonces, el recambio es necesario. Naturalmente es necesario. Porque si no, la misma presión va llevando a ese gremio a un lugar que después por ahí puede que no regresa. Evidentemente pasan estas cosas en la Argentina. Donde todo se ha roto prácticamente. Primero los partidos y ahora también los sindicatos. Hagamos una encuesta. ¿Cuál es la opinión de la gente en relación a los sindicatos? Yo creo que el resultado va a ser fácil. O la impresión va a ser fácil y rápida. No hace falta hacer una encuesta masiva. Enseguida vamos a tener la impresión de lo que sabe o lo que piensa la gente del sindicalismo en la Argentina. Cosas raras que están pasando en los últimos tiempos. Ni hablar de los partidos políticos. Ni hablar de los partidos políticos. Que cuesta recuperar esa confianza rota ya por el 2001. Y mucho antes todavía. Mucho antes todavía. Vamos a ir con la primera página. Puede ser. Como siempre decimos al principio del programa en la semana y al cierre del programa en la semana. Somos gente de creer y mucho. Gente de crecer y mucho también. Aunque no se note en los aspectos económicos de proyección, de medio. Crecemos como persona todos los días. Y eso nos gusta porque además captamos mensajes de nuestra audiencia. ¿Cuál es el mensaje de nuestra audiencia? Positivismo. Necesitamos gente que mire hacia adelante. Mire al futuro. Piense que tenemos que dejarle una buena provincia a nuestros hijos. Que realmente nuestros hijos crean que cuando salgan de la facultad, cuando salgan de la secundaria, cuando salgan de la primaria, de lo que sea, haya oportunidades. Y en ese camino estamos nosotros. Y por eso siempre decimos hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente mala dando vueltas por allí. Y nosotros estamos seguros que si usted es seguidor de seis páginas, en este sexto año consecutivo del canal, no está en esa lista. Nosotros tampoco estamos en esa lista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!